Mi reuda puedo cancelar para volver a respirar con áreas jurídicas global. Buenas a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el cártel de los coches. ¡Empezamos! Cuando hablamos de un cártel, hablamos de una organización que se ha reunido para pactar algo fuera de las leyes o de las normas que puede tener un libre mercado. Por ejemplo, encontrábamos o nos asociamos siempre con el nombre de cártel a organizaciones de droga, gente que se reunía en una ciudad o en un barrio para controlarlo, controlar los precios, controlar cómo entra la mercancía, cómo sale, etc. Y es que, aparte de productos como podrían ser la cocaína, este estilo de comercialización o de acuerdos de mercado existe en nuestro día a día. Desde nuestro despacho en área jurídica global hemos llevado casos como, por ejemplo, el cártel de la leche. Productores finales se pusieron de acuerdo para que el precio de la leche subiera en todos los supermercados y en todas las marcas. Este cártel, en la actualidad, se ha descubierto y se ha montado. Y nuestro despacho ha llevado muchas reclamaciones. Hoy hablamos del cártel de los coches. El cártel de los coches no deja de ser una cosa muy parecida. El 91% de las marcas de los coches se agruparon entre ellos y dijeron Escuchad, vamos a subir el precio de todos los coches entre 3.000 y 5.000 euros. ¿Por qué? Porque si yo subo los de mi marca y la tuya es más barata, pierderé el cliente y se comprará tu marca. En cambio, si nos reunimos todos juntos y hacemos este acuerdo, que es ilegal, podemos tener un precio de mercado más equitativo y así ganamos todos. Bien, se sumaron a este acuerdo el 91% de las marcas y son la gran mayoría. Podéis ver en la página web que os dejo en la cajetilla de información todas las marcas que estuvieron asociadas a este cártel. Son, por ejemplo, Skoda, BMW, Mercedes, Honda, Mitsubishi, Citroën, Porsche... Son prácticamente todas, muy pocas se libraron de ello. De hecho, se calcula que es más del 90% de la cuota de mercado. Hemos calculado en nuestro despacho que está en torno al 91%. ¿Qué implica esto? Pues que todas las marcas de coches hicieron una mala praxis. ¿Y por qué se está poniendo esto de moda ahora? Pues porque ha habido una sentencia muy reciente que dice que se ha descubierto este cártel y que esta praxis era ideal. Por lo tanto, a partir de ahora los consumidores pueden reclamar. ¿Y qué pueden reclamar? Pues todas esas personas que compraron un vehículo de esta marca entre los años 2006 y 2013 pueden reclamar cantidades entre el 10 y el 15% del valor de su coche. ¡Alto ahí! Porque esto no tiene nada que ver con el interés, sino sobre el precio de compra. Si aparte tú financiaste un crédito o te acogiste a cualquier contrato de financiación sea o no con el mismo concesionario, también podrías reclamar el porcentaje de tu interés por ser abusivo. Para saber si es abusivo deberíamos analizar, deberíamos llevar este contrato a expertos para que pudieran evaluar el porcentaje de abusividad, el porcentaje de superación por encima del interés legal de ese momento y valorar si es abusivo o no. Pero paralelamente, esté financiado o no, sobre el valor de la venta puedes reclamar entre un 10 y un 15%. Estamos diciendo que la mayoría de personas que estén viendo este vídeo y el 100% de personas que lo estén viendo y que compraron un coche entre el año 2006 y 2013 tienen dinero a recuperar. Ahora mismo estás aquí sentado y si llamas al teléfono gratuito que te he dejado en la cajetilla de información y que trataré de dejarte por aquí y explicas tu caso, podrías estar recuperando cantidades de 2.000, 3.000 euros y en coches de mucha alta gama, 60.000, 30.000, 12.000 euros. Por lo tanto, vale mucho la pena conocer este cártel y saber cómo puedes actuar frente a él. Voy a responder ahora una serie de preguntas frecuentes que me encuentro en mi día a día. Uno. Y si mi marca no está dentro de las que recomendáis en vuestra página web, entonces esta marca no estaba dentro del cártel de los coches. Hubo una, solamente una, que se consideró parte del cártel y que después se logró demostrar su inocencia. Fue Manda. Por lo tanto, este tipo de marcas no entrarían. Dos. Y si tengo un leasing o un renting también entre el año 2006 y 2013, ¿puedo reclamar? Sí. Puedes reclamar. Porque estamos diciendo que es sobre el precio de venta. Igualmente, en un renting o en un leasing se coge el precio de venta que tiene el coche a disposición del público, a pesar de que lo pagues en cómodas cuotas o tengas algunas condiciones favorables. Por lo tanto, también puedes reclamar. Tres. ¿Lo puedo hacer yo solo? No. Cuando hay altas cantidades y la compra de un coche nuevo en un concesionario, estamos hablando de cantidades altas, siempre en un litigio tienes que presentarte con un abogado y un procurador, porque supera, por razón de la cuantía, los 2.000 euros de cantidad. Por lo tanto, te recomiendo a abogados que han llevado muchísimas reclamaciones de este estilo y han ganado, en la caja de tía de información, siempre haciendo referencia a Área Jurídica Global, que es quien me ha formado y sé de primera mano que son expertos. Cuatro. ¿Y si ya no tengo este coche? Es decir, consumí un coche entre el año 2006 y 2013, pero lo entregué como entrada para un coche nuevo, o bien lo vendí, o bien tuve un accidente y ya no sé dónde está. ¿Puedo reclamar? Sí, puedes reclamar. El único requisito es haber comprado el coche. Me da igual dónde este coche esté ahora mismo, si ha cambiado de propietario, si lo has vendido, si lo has estampado o si has hecho lo que debías hacer con él en unas circunstancias. Por lo tanto, puedes reclamar. Si tenéis cualquier otro tipo de duda que no haya podido satisfacer en este vídeo, os pido por favor que me lo dejéis en los comentarios, ya que de esta manera les puedo echar un ojo y contestároslo de la manera más rápida posible. Muchísimas gracias por interesaros por estos temas. La verdad es que hay muchísimos abusos a nuestro alrededor, muchísimo dinero que nos han estafado, si no por un lado, por otro, y que podemos reclamar porque por suerte somos europeos, somos consumidores y la ley está a nuestro favor. Dejo por aquí también distintas redes sociales para que te puedas suscribir y puedas ver novedades legales, sorteos, promociones y distintas reclamaciones que te pueden interesar para recuperar tu dinero.